Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy día hablaré sobre el calendario de carreras que tendré durante todo el 2020. Así que antes de iniciar, los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en mis redes sociales que se los dejo en el primer comentario y a colocarle dedito para arriba a este video. Así que ahora iniciamos el video de todas mis carreras que estarán programadas durante el 2020. ¡Aquí vamos! Iniciaremos el 2020 entrenando. Esta semana ya inicio mi plan de entrenamiento, la última semana de diciembre. Inicio mi plan de entrenamiento para la primera carrera del año que será los 21 kilómetros de la Maratón de Santiago de Chile. Enero y febrero entrenamiento, marzo también y la primera semana de abril lo mismo. Dándole duro a todo el entrenamiento que va a ser súper exigente y que será con 8 entrenamientos semanales aproximadamente. La novedad de este año es que me voy a basar en un plan de entrenamiento según las zonas de frecuencia cardíaca. Así que ahí, a medida que vaya avanzando en el plan de entrenamiento, les iré contando qué tal me va. Será una serie de videos aparte que se llamará Camino a la Maratón de Santiago 2020. Así que atentos a los próximos videos y a esa serie especialmente que seguramente en el futuro saldrá por alguna tarjeta de por acá arriba. La única semana donde voy a dejar de entrenar en marzo será la semana que vaya a ser la W a Torres del Paine. Cuatro días y unos días más para recorrer Punta Arenas y Puerto Natales. Así que hasta ahí tenemos, hasta la primera parte del año, hasta abril 2020, ya con la Maratón de Santiago, con todo. Pronto, en otro video también hablaré de todos los detalles, del costo de la inscripción, de los recorridos, etc. Así que atentos también. Continuamos con la segunda carrera del año. El segundo desafío en el año, en cual entrenaré pero muchísimo, y es una carrera que quiero hacer desde que supe que existía. Junio 2020 será el momento para hacer y completar los 25 kilómetros de Torrencial Valdivia. Así que voy a ir con todo. Sé que es una carrera que tiene gran dificultad, pues en toda la ruta hay mucho barro. Así que desde que termine la Maratón de Santiago, en abril 2020, hasta junio 2020, estaré dándole duro a todos los cerros y cumbres, entrenando con frío, viento, calor, lo que sea. Con todo, para lograr la meta de los 25K del Torrencial Valdivia. Y obviamente mi equipo de RTV Deportes Aventura también va a estar detrás apoyándome. Un súper buen desafío para junio 2020, que será la primera carrera de trail en el año. Así que no queda más que a prepararse. Vamos por la tercera carrera del año. El gran desafío del año será un desafío que jamás lo he logrado. Una meta por la cual nunca he cruzado. 42 kilómetros, maratón completa. ¿Y qué evento voy a elegir para hacer y cumplir ese importante objetivo? La Maratón de Viña del Mar de octubre de 2020. Estoy muy emocionada y muy motivada porque ese será mi objetivo del año. El objetivo donde voy a superar todos mis umbrales. O sea, voy a llevar mis límites mucho más allá de lo que estoy acostumbrada. Mi zona de confort está entre los 21 kilómetros. No he salido de mi zona de confort y este año, el 2020, vamos por esos 42 kilómetros en la Maratón de Viña del Mar. Pero entre junio, que es Torrencial Valdivia, y entre la Maratón de Viña del Mar, que es en octubre, la primera semana de octubre, tenemos muchos meses a los que nos vamos a dedicar a entrenar solamente para los 42 kilómetros. Pero tendremos, después de Torrencial, entre agosto y septiembre, no sé qué fecha más o menos, se realizará el Doigt Trail UC, que será nuestro segundo trail del año. Vamos a ir por los 21 kilómetros. Y lo vamos a usar como parte de entrenamiento de los 42 kilómetros en cemento de la Maratón de Viña del Mar. También quiero realizar otra carrera en septiembre para el fin de semana largo. Pero eso aún está por confirmar porque la organización aún no la ha colocado en calendario. Así que solamente a esperar y ahí les confirmaré más adelante qué otra carrera correrá en septiembre. Ya cumpliendo el objetivo principal del año, que es lograr los 42 kilómetros de la Maratón de Viña del Mar, en la semana siguiente, o en las próximas dos semanas siguientes, en octubre de 2020, también se espera, y espero realizar, el Endurance Challenge de North Face. Pero en esta oportunidad voy a correr 10 kilómetros. Van a haber muy pocas semanas de recuperación entre los 42 de la Maratón de Viña del Mar y la competencia de North Face Endurance Challenge. Por lo que voy a correr solamente 10 kilómetros. No me voy a arriesgar a lanzarme a los 21. Así que ese sería el tercer trail del año. Después de North Face, volvemos a Puerto Varas. Volvemos al Vulcano Ultra Trail para superarnos y superar lo que hicimos en la carrera del 2019. Vamos a ir de nuevo por esos 21K, a darle con todo, a aprender de los errores que se cometió en el 2019, a llevar polainas, a llevar bastones. Y eso. En resumen, esas son las carreras. Maratón de Santiago, torrencial de Valdía, Doi Trail UC, Maratón de Viña del Mar, 5. The North Face Endurance Challenge. Y por último, la sexta carrera del año, Vulcano Ultra Trail. 6 carreras en 2020. Ese es nuestro calendario. Así que amigos, esa fue toda la programación que tengo para el 2020. Estoy muy motivada, muy, muy motivada en cumplir todas las metas propuestas para el próximo año. Y obviamente, que estaré con mi camarita amiga, grabando todo, todo de estos eventos, de Trail Running y Running. Y además, dándoles muchos tips. Así que les deseo un muy buen año 2020. Y que sigan con todo, sumando más kilómetros y más desnivel. Así que, eso. Vamos con todo el power. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!